No me imaginaba El avión ya despegó Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Alquilado para No me imaginaba Que eras tan de luz Tu beso en el vidrio Dejó marcado el luz No me importa nada En cuestión de amor Tomo lo que encuentro Me siento algo mejor El avión ya despegó Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Alquilado para Con destino a Nueva York El avión ya despegó Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Alquilado para Con destino a Nueva York Con destino a Nueva York Con destino a Nueva York